Por fin, otra vez a Yandere Simulator Madre mía, cuánto tiempo Y qué pasa es que estamos en un nuevo vídeo Estamos en Yandere Simulator La nueva actualización, así que vamos a verla A ver qué tal, qué ilusión Qué ganas, por Dios, por fin Hacía tiempo que no subía a Yandere Simulator, pero era porque no me Me estaba trayendo ya Tanto, entonces ha dicho, vamos a relajarnos un poquito Con Yandere Simulator, porque le he dado Mucha caña en estos tiempos Y que me entre otra vez la gana, y ya Me han entrado las ganas de jugar otra vez a Yandere Simulator Vale, a ver si ya me acuerdo cómo era Es verdad que se escuchaban los pasos, madre mía Se escuchan los pasos Creo que han cambiado algunos peinados Y que vamos a ver los peinaos Este también estaba, este también, también, también Madre mía, había tantos peinados Este también estaba, este también, me suena Este, este creo que no Este Creo que no, que sí No sé, vale, sí, este sí estaba Vale, este también estaba, también estaba este Este también Este, este también, este ya no Este no estaba Ni este tampoco Madre mía, parece ser una sandía Parece ser un melón Tampoco estaba Ay, qué chulo este Parece un demonio Este es como muy De anime Este también Este me suena Este, a qué anime me suena Este, a qué anime No me acuerdo Madre mía, cuántos peinados nuevos Este, bueno Este parece de Tokio Gold Madre mía, parece que te vas a comer tu propio pelo Está bien raro Madre mía, pero cuántos peinados De aquí no se sale De aquí no se sale Vale, este también está chulo Pero, por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Estamos en Minecraft o dónde estamos? Yo quiero otra vez ese peinado Dios, cuántos peinados tengo que pasar para otra vez llegar a uno en Minecraft Me encanta, tío Estamos en Minecraft Hola, chicos Hola a todos, guapísimos de aquí Anielo comentando en un nuevo gameplay Y estamos aquí Madre mía, Willy Willy, ¿dónde estamos? Willy Bueno, ya está, ¿no? Ya, ya está Vamos a ver, vamos a hacer el nuevo ritual Que han hecho que podamos invocar como al demonio del fuego De la muerte de la O Madre mía, qué sonido No sé para qué tal sonido del De los pasos Que me estás poniendo nervioso Me estás poniendo nervioso Vamos a intentar hacer el ritual del De... El demonio de fuego Pero antes que nada tenemos que ir, pues, a La que, tío, mira Vale Antes que nada tenemos que coger Este cuchillo ¡Pah! Cogido el cuchillo Vale Pues he robado el cuchillo No pasa nada Y ahora hay que calentarlo En el club de ciencia A 10.000 grados centígrados Que esto... Y en verdad me ha dicho Mira, lo voy a meter Ya que hay tanto vídeo De tanto que se calienta el cuchillo Pues vamos a coger soplete Y vamos a calentarlo Aquí estaba el club de ciencia Ah, ¿no? Ese es el laboratorio de ciencia Yo quiero el club de ciencia Bueno, pues está aquí el laboratorio El... El club tiene que estar al lado, ¿no? ¿Dónde estaba el club de ciencia? No sé dónde estaba Es que no me acuerdo ya, chicos No me acuerdo dónde estaba el club de ciencia Vale, tiene que estar mejor en la otra planta En la planta 3 Aquí, ¿no? Aquí estaba, ah, perfecto Esto... Esto lo puedo usar ¡Oh, no! ¡Que lo he robado! Bueno, caliento el cuchillo solo con dos Porque el tercero se me ha quedado ¡Madre mía! Pero está cal... Bueno Tengo el cuchillo ahora ardiendo O sea, si te rozo Te estoy quemando Te estoy quemando con el cuchillo Te gusta, ¿eh? Te gusta que te quemen con el cuchillo Bueno, ya está, chicos Eh... A ver Ahora tenemos que ir Voy a ir a la planta de arriba Y vamos a matar a alguien Para hacer el ritual Ya sabéis que matando a alguien Con la sangre del cuchillo Se hace el ritual A ti mismo te vamos a matar O sea... 1, 2, 3 ¡Hala! Oh, Dios mío Madre mía Hacía ya tiempo, ¿eh? Que no... Tenía ya ganas Tenía ganas de jugar al Yandere Simulator Pero es que no me traían muchas Las actualizaciones estas Que estaban sacando No me... No me... No me digo Es que no sacan nada Que a mí me gusta Pero esto de los rituales Me encanta Me encanta Vale Chicos, vamos a cerrar la puerta Hola, chicos Uy Se ha encendido Y no puedo encender Vale, vale, vale Se ha encendido Tengo... Madre mía Tengo el cuchillo en llamas Muere Muere Primeros estos Para que no salgan Madre mía Madre mía Quemaos por mí Quemaos por mí Dios, cuántos gritos Eh... Me voy a reír un poquito No, no No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Un mortal aquí Oh, qué curioso Vale, va Si, venga Tú quieres mi poder Sí, lo quiero Ja, ja, ja Yo no... Yo a mí no me hace gracia Que dice que todavía no tengo La suficiente fuerza No soy lo suficientemente fuerte Para conseguir su poder Espera, vale Te voy a hacer el ritual to guapo Vamos a ver Vamos a ver Cojo los cuerpos calcinados Lo llevo hacia el medio Otro cuerpo calcinado Dejo un cuerpo calcinado Cojo tu cuerpo calcinado Y lo pongo aquí Cojo tu cuerpo calcinado Y lo muevo ¿Hasta dónde? Hasta el medio del ritual Lo dejo Y cojo tu cuerpo calcinado Paro ya, paro ya Paro ya Vamos a ver Último cuerpo calcinado Dios, ¿qué tiene esto en la cabeza? Ah, vale Su parche No voy a echar fotos Porque como tengo la caja de Minecraft Pues se me pone negro, ¿no ves? Estoy intentando echar fotos Bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Si quiere ser bello Hay que... Hay que... Hay que sufrir Vamos a ver ¡Oh, my God! ¡Oh, se ha dado miedo! Muy bien, muy bien Sí, dame tu poder Dame tu poder Dame tu poder Ya soy suficientemente fuerte Dame tu poder Vale, sí ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Minecraft! Eh... Minecraft con fuego Sí, guay Estoy descalzo ¿Por qué estoy descalza? No quiero estar descalza Oh, me puedo... Oh, qué guapo Esto lo puedo... Vale Vale ¡Oh! ¡Puedo lanzar fuego! ¿Cómo lo he hecho? Ah, vale Ya está, ya está Ya sé lanzar fuego Ya sé lanzar fuego ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Quiero jugar! ¡Coger mis bolas! Ahora, tú... 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 ¡Tenpares! ¡Tenpares por el culo! ¡Masadre mía! Eh, eh... ¡Dios! Eh... Se han casinado un poco Espérate Voy a echar la foto Para la miniatura Pues bueno Se ha quedado buen día, ¿no? Vamos a... Vámonos para arriba Si me acerco por aquí No le quemo, ¿no? ¡Ja! Ahora tienes una cabeza de llama ¿Qué te pasa? Estoy escuchando sus gritos Vosotras Vosotras También moriréis No podéis... ¡Qué guapos! Están ganjando de mí No podéis escapar ¡No podéis escapar! Adiós, chicas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Dios, qué gritos, tío Que gore, ¿no? Que gore Vamos con lo del club de... Vamos con lo del club de artes marciales ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que os voy a matar ¿Has hecho una foto? Toma foto Hola, club de artes marciales ¿Dónde...? Ahí están Ahí están Ahí están ¿Queréis probar de mi juego? Ninguna técnica marcial Ningún arte marcial Los va a salvar de esta ¿Tienes frío? Pues abra cadabra A ver por ti No me tienes miedo Eh, 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 eh No me tienes miedo Mal Mal por ti Y encima te va a poner chulo, ¿no? Te he hecho una foto La vida La vida dura Eso es por no hacerme caso La próxima vez no te va a poner chulillo Vamos a ver Aquí está Infochan ¿No? Tiene que estar aquí A ver Aquí está Infochan Vamos a ver si llega esto No Infochan no muere No muere No, no atraviesa nada No, no lo atraviesa, de verdad ¡Sigue viva! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo matar a Infochan! Bueno, vamos a ver, chicos Vamos a... Se me ha ido la pinza mucho Madre mía, chicos Estáis vivos, ¿eh? Estáis vivos Que todo era una broma Todo era un sueño ¿What's up, bro? Fue una broma, chicos Fue una broma Hacen de caso, por favor Yo no quería mataros Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Por fin hemos vuelto a Yandere Simulator Y espero que os haya gustado Y poquito más Ha estado guay Ha sido como una nueva forma aquí De hacer un ritual Que esto me gusta a mí Ya tenemos el ritual de las manos Y el ritual del fuego El otro A ver cuando salga El otro ritual ¿Cómo será? Así que chicos Si os ha gustado Le like y favoritos Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un abrazo Un tiquillo Un adiós Y hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete